Música Brindo amanecer cerca de tu piel Vivo el taldecer junto a mi querer Andaba por la arena cuando te encontré Cuando te miré, cuando te miré Y cuando te pensé Luz en las tinieblas cuando te sentí El amor de mí, el amor de mí El amor de ti, el amor de ti Porque es intenso, es inmenso La emoción cuando lo pienso y comienzo La razón de lo que siento, el intento Nos abrazamos en silencio, madura en sentimiento Brindo amanecer cerca de tu piel Bebe atardecer junto a mi querer Ey, 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 oh Songrander de dulzura cuando el corazón Cuando la razón Cuando la razón Cuando la pasión Cuando la pasión Viene en el desierto cuando te abrace Cuando me entregué Me entregué Y cuando te soñé Cuando te soñé Porque esa luz es preciosa, esa sonrisa silenciosa Mi corazón que se la loza, porque a tu lado es otra cosa nerviosa Listo amanecer cerca de tu piel, oh 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 Llega el atardecer junto a mi querer, ey 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 Listo amanecer cerca de tu piel, oh 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 Llega el atardecer junto a mi querer, ey 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 Entre olas del Caribe, en un puerto de ilusión Yo encontré un lugar perfecto, una perna bajo el sol Y que tú eres lo más bello, y yo te quiero y yo te anhelo Y que lo sepa el mundo entero, que para mí eres lo primero Y cuando el día se levanta, aquí a tu lado a mí me encanta Y si la tarde se apresura a ti, yo correré hacia tu dulzura Y aquí, lindo amanecer cerca de tu piel, oh 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 Baby el atardecer junto a mi querer, ey 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 Listo amanecer cerca de tu piel, oh 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 Baby el atardecer junto a mi querer, ey 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 Vienes corriendo hacia mi, el cielo se pinta azul Es que en tus ojos verdes, creo que yo vi la luz Y ya lo puedo sentir, me escogiste a mí Siento el viento en la cara, como el sol en la mañana Es una dulce fragancia, quiero siempre estar aquí Para esto es que nací Oh 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 Gracias.